Sábados felices, la cura para las caras tristes. Bueno, es que la verdad todo me parece muy raro. ¿Pero raro por qué? Es que no era lo que yo me esperaba. Pero no entiendo. No sé qué es lo que esperabas encontrar. Ahí está la cama, el nochero, el televisor. Al fondo encontramos también la ducha para refrescarnos. Después de una tarde de pasión desesperada. ¿Qué? ¿Usted está loco, doctor? Yo le dije que quería que me sacara una pieza. Pero una pieza dental no es todo donde usted me trajo. Que tal el descarado pervertido no le da vergüenza.